en el próximo capítulo de Tres Familias. Ese, este, este. Toda la gente, todos, todos tienen un precio, nena. Y yo, yo quiero saber el tuyo. ¿Está seguro tiene ahí una copia de mi confesión? ¿Qué confesión? ¿Qué repampa no le importa? Ahora resulta que el desobligado me va a decir como ser un buen papá. ¡Ah! O sea, me dijo desobligado. Me dijo, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Éntrale! 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 ¡Mira la mano! ¡No! ¡Ah! ¡Ahora sí, ahora sí! Tres Familias. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Color Visión. Siempre lo mejor.